Estimados amigos, no cabe duda que el tema de fondo que se está tratando es muy importante. Precisamente por eso no debe mezclarse, ni combinarse, ni quedar simplemente en un punto de acuerdo. Los temas que estamos tratando ameritan ser discutidos en su espacio, en su momento, en las comisiones respectivas de cada Cámara. El punto de acuerdo al que se hace mención está teniendo el mismo trámite que le hemos dado siempre a este tipo de cuestiones en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en las Juntas de Coordinación Política y en la Comisión Permanente. Mucho antes de este, hemos resuelto en el mismo sentido otros puntos de acuerdo relacionados con las entidades federativas que consisten en remitir al ámbito de su conocimiento los puntos y denuncias que se presentan en esta Cámara. No se está dando ningún tratamiento diferente al que se le ha dado a otros puntos de acuerdo en el mismo sentido y con los mismos contenidos. Yo les pediría que fuéramos estrictos en este sentido y aplicáramos a todos exactamente la misma medida y no rompiéramos en nuestra última sesión de trabajo con los sistemas que establecimos y que nos impusimos en todas las sesiones anteriores. Los asuntos relacionados con gobiernos estatales son remitidos a las entidades federativas para conocimiento de ellas. Y el ámbito de nuestra competencia y lo que nosotros tenemos que hacer y, oh, nuestra facultad de revisión, EDD. Todo eso, señores, tiene un espacio en cada Cámara que se llaman comisiones legislativas. Es ahí donde debe escucharse nuestra voz y este espíritu reivindicador surtir efecto y no convertir en un punto de acuerdo algo tan importante como lo es la homologación de los sistemas contables estatales, como lo es la homologación del sistema de revisión de cuentas estatales como el federal, como lo es la homologación de un solo sistema de rendición de cuentas para que sea todo México el que aplique el mismo criterio. No convirtamos esto tan serio y tan importante en una llamada publicitaria de un punto de acuerdo. Convirtámoslo en iniciativas, discutámoslo en las comisiones. Nosotros estamos de acuerdo con la rendición de cuentas. Debe abarcar todos los espacios del ámbito de la aplicación de recursos públicos. Todos. Tan es así que en un punto posterior, y espero contar con su aprobación, remitiremos a la Cámara la posibilidad de citar a un particular que ejerció o usó recursos públicos. Pero esos son temas que deben ir a nuestras Cámaras y que quedan absolutamente cortos en un publicitario punto de acuerdo. Muchas gracias, pido sinceramente a todos ustedes que ratifiquemos el sentido del punto como ha sido expuesto y como fue enviado.